¿Alguna vez has ido por la calle y te has fijado que algunos hombres llevan las mangas de sus camisas perfectamente dobladas y te has intentado de una y otra forma de hacerlo y jamás te han quedado igual? Estás en el lugar preciso, porque yo te enseñaré tres formas de doblar tus camisas correctamente sin gastar mucho tiempo. Bienvenidos, mi nombre es Jean Paul Chávez y esto es Estible Moda, un espacio en donde te daré tips y recomendaciones acerca de calzado y de vestuario en general. Si te gusta o interesa este tipo de contenido, suscríbete, toca la campana y te da notificaciones para que estés al día y no te pierdas nada sobre este canal. La primera forma que te voy a mostrar es como los expertos dicen que se debiese doblar una manga de una camisa. Pero no sé si tú te has dado cuenta, yo siempre me preguntaba por qué las camisas poseen este diseño, este motivo en la parte de adentro y por qué no eran igual que el tono de la parte de afuera. Y es porque justamente el primer doblado que te voy a enseñar explica el por qué ocurre eso. Con la camisa completamente desabotonada, tú vas a doblar el puño de tu camisa hasta aproximadamente un poco más arriba del codo. De esta manera. Y lo que sobra, el restante que te va a quedar por debajo, lo vas a doblar hacia arriba. De esta manera. Entonces, la parte de abajo cubre la parte de arriba, pero dejas una línea que te va a dar el diseño de la camisa. Y es para eso que tiene un motivo diferente la parte de adentro, para que tú lo puedas lucir al momento de hacerlo correctamente, de doblarlo correctamente. Y de esta manera la lucirás. Y esta es una de las maneras que más me gusta a mí, porque sin duda te da un look perfecto. La segunda forma que te voy a enseñar, no es necesario que te quede súper ordenada, súper perfecta. Es válido que te quede un poco desalineada, un poco desordenada. Porque esta forma de doblar las camisas es un poco así. Es decir, tú agarras el puño de la camisa y lo doblas a la mitad de este. A la mitad de este. Solamente a la mitad del mismo puño. Y de ahí empiezas a doblar hacia arriba, conservando la línea delgada que se te formó. Y de esta manera vas doblando hacia arriba. Hasta el largo que tú decidas llegar. Que en este caso la dejaré ahí. Si te das cuenta, toma la medida de la mitad del puño que es de tu camisa. Y la tercera y última forma de doblar tus camisas es sólo para las camisas que tienen este botón acá al lado. Es sólo para este tipo de camisas. Y vas a hacer lo siguiente. Vas a pescar tu camisa del mismo ancho de tu puño y vas a empezar a doblar hacia arriba. Conservando siempre el mismo ancho de tu puño. Y con este pedazo de textil que incorporaron lo insertas en el botón. Y así te va a quedar. Y de esta manera te verás ordenado y con un buen detalle de fabricación que te da la propia marca de tu camisa. Y si tú al igual que yo, eras uno de los hombres que veía a otros con las camisas dobladas perfectamente y no sabías cómo hacerlo, te comento que estas son las tres normas utilizadas a nivel mundial de cómo doblar las camisas correctamente. Y si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete a este canal. Estaré subiendo videos todas las semanas con los temas que a ti te gustan. Y recuerda, viste moderno, pero con estilo. Y si tú al igual que yo, eras uno de los hombres que veía a otros que veía a otros tener las mangas de las camisas dobladas.